Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic al enlace. Llega a Salas de México este fin de semana la película El Abrazo de la Serpiente, del director colombiano Ciro Guerra. Es una película extraordinaria, es una película ambiciosa en el mejor de los sentidos y se aparta de los caminos que ha recorrido el cine latinoamericano por lo menos en la última década. Tuvo su estreno en el pasado Festival de Cannes, en la sección de la quincena de los realizadores, ahí obtuvo el premio Art Cinema y desde entonces ha estado nominada para una veintena de premios, los ha ganado casi todos, no los menciono porque me llevaría toda la cápsula. Quizá basta saber por el momento que es una de las contendientes, es una de las aspirantes al premio Mejor Película Extranjera en los Óscares próximos a celebrarse. Es la primera película colombiana que se incluye en esta terna. Descrita a muy, muy, muy grandes rasgos, El Abrazo de la Serpiente narra dos historias, las narra de manera alterna. La primera ocurre en 1909, la segunda en 1940 y ambas se desarrollan en la región colombiana de la selva del Amazonas. Ambas tienen como protagonista a científicos basados en científicos reales que existieron. De hecho, la película, el guión de la película se alimenta de sus diarios de viaje. El protagonista de la primera historia, o de la primera historia en un sentido cronológico, es el alemán Theodor Koch Grunberg, o Koch Grunberg. El segundo es el estadounidense Richard Evans, que visita la región guiado por los diarios de Koch Grunberg. En la historia ya ficticia que plantea la película, otra cosa que vincula a los hombres es la búsqueda de una planta conocida como la yacruna, ficticia también, que se sugiere tiene propiedades terapéuticas, alucinógenas, que pueden servirles a cada uno de los hombres en sus respectivos padecimientos. El primero tiene padecimientos físicos, el siguiente anímicos, el segundo anímicos, y sobre todo ambos hombres comparten otro vínculo, que es el personaje creo más complejo, más fascinante de la película, que es el chamán Karamakate. Es un hombre al que se nos permite ver en su juventud y en su vejez y que por lo tanto muestra un rango de emociones y un arco psicológico que generalmente no se muestra en estos personajes, en películas sobre colonialismo. Karamakate no es simplemente un indígena sometido, tiene dilemas y tiene conflictos que no se distancian mucho, no se separan mucho en esencia al de los propios colonizadores o al de los propios hombres blancos que llegan. Ambos se sienten desprendidos de sus respectivas culturas. Esto para hablar de lo que hace extraordinario al abrazo de la serpiente, que debajo de todos los discursos filosóficos, antropológicos, etnológicos, sociológicos, que ustedes pueden adivinar que están presentes tan solo por escuchar la sinopsis, hay una película que no se deja sofocar por estos discursos. El guión no pone por delante los discursos, pone por delante la historia, los personajes, las escenas están construidas de manera que no se necesita denunciar un problema, un dilema. Nosotros como espectadores nos sentimos absorbidos, hipnotizados por lo que va sucediendo momento a momento. La narración es fluida, el tono es tranquilo cuando debe de serlo, violento cuando debe de serlo, pero es particular en todos los casos, no es una generalización, no es una película histórica en el sentido tieso de la palabra, sin que esto signifique que deje de lado el aspecto documental valiosísimo de la película. Toda sucede, ya lo dije, en la región del Amazonas, que se fotografía además a través de un blanco y negro esplénido, que no solamente es bonito, sino que tiene la función de matizar la exuberancia de la selva. Es inevitable que los colores de escenarios como este a veces tomen el papel principal y esto a veces provoca que estas películas caigan en el exotismo, lo que contradice su propio discurso y esto no ocurre en el abrazo de la serpiente. Volviendo al asunto del guión, es también admirable como Ciro Guerra, que también es un guionista, incorpora tanto los dialectos de los indígenas en conversaciones en inglés con el explorador norteamericano, en alemán, con el explorador alemán, sin que se noten estas transiciones, sin que se sientan impuestas o artificiales. Las conversaciones se perciben orgánicas y la razón de eso es la misma complejidad de la que hablaba hace un momento. Por supuesto que la película en un contexto general habla de la voracidad de los hombres que llegaron a estas regiones y de la dominación de los pueblos indígenas, pero se preocupa la película por mostrar relaciones interpersonales entre hombres que, a pesar de tener diferencias culturales tan grandes, comparten soledades. Cada uno, por su lado, el representante de los blancos, por simplificarlo, y el de los indígenas, por simplificarlo, guardan resentimientos, sienten culpa, se sienten desconectados de los mundos de los que vienen y en estas soledades se encuentran. Y esto es lo que vuelve tan absorbente el guión de la película. Hay muchos elementos simbólicos, por ejemplo, ya mencioné la flor de la yacruna, la planta de la yacruna, que habla de todas estas plantas que causan malentendidos con respecto a su uso para aquellos que vienen de fuera y que a la vez son la semilla de destrucción de las mismas comunidades indígenas. Pero en este caso, en esta película, la yacruna es mucho más que eso. Quizá el único reparo que le pondría a la película es estético y es la representación del viaje alucinógeno que produce la yacruna porque se aparta muchísimo de la estética de la que les hablaba y en cambio cae un poco en representaciones más convencionales de viajes alucinógenos, pero es un reparo menor. No opaca de ninguna manera el resto de la película. Quizá muchos pensarán oyendo simplemente la sinopsis o viendo la película en el cine de Werner Herzog. Yo no alegro inocencia, yo también lo hice y tuve la oportunidad de ver la película en Toronto y después de platicar con Ciro Guerra y le hablé de este posible paralelo y me respondió algo que quisiera citar porque creo que es una respuesta contundente que mata cualquier comparación. La diferencia, me dijo, es que el abrazo de la serpiente en su filmación no irrumpió en los escenarios naturales en los que filmó la película y sobre todo no alteró la dinámica de los grupos de personas que vivían en estos lugares. Creo que es una respuesta con la que hay que quedarse. Los invito a ver el abrazo de la serpiente y los invito a que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cineaporte. Hasta luego.